Quinto día de la novena a la Inmaculada Concepción Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración Preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, virgen singular, virgen soberana y perfecta, elegida para madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para la salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé. Que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura bíblica. Del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 2. Versículos del 1 al 11. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. El vino faltó y le dijo a Jesús su madre. No tienen vino. Jesús contesta. Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre, sin embargo, dijo a los servidores. Hagan todo lo que él les diga. Jesús les dice. Llenen las tinajas de agua. Los sirvientes las llenaron hasta el borde. Entonces Jesús les dijo. Saquen ahora y llévenle al mayordomo para que lo pruebe. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino y como él no sabía de dónde era, llamó al novio y le dijo. Todos sirven primero el vino bueno y después el peor. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así Jesús comenzó sus signos y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Consideración. Consideremos cómo el vino de las bodas de Caná simboliza la plenitud de los bienes espirituales que Jesús trajo a los hombres. El vino del banquete nupcial de modo especial nos recuerda la Eucaristía. María aparece unida a su hijo en Caná para que entendamos que ella está siempre presente en la celebración eucarística anunciada y prefigurada en aquel banquete de bodas. Pensemos en el gran amor de Cristo a nosotros que lo llevó a quedarse realmente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. La Purísima dando cuerpo y sangre al Hijo de Dios Eterno colaboró activamente en nuestra redención y a la Eucaristía. El cuerpo y sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía es carne que él tomó de la Virgen María. Procuremos imitar la pureza del corazón de María Inmaculada para prepararnos convenientemente a recibir la Santa Comunión. Oración del Quinto Día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor Nuestro, así como desde el primer instante de su concepción diste a María más gracia que a todos los santos y ángeles del cielo, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada nos inspires un precio singular de la divina gracia que tú nos adquiriste con tu sangre y nos concedas el aumentarla más y más con nuestras buenas obras y con la recepción de tus santos sacramentos, especialmente el de la comunión. Letanías a la Virgen Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros, Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros, Madre de Cristo ruega por nosotros, Madre de la Iglesia ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros, Madre Purísima ruega por nosotros, Madre Castísima ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen ruega por nosotros, Madre Inmaculada ruega por nosotros, Madre Amable ruega por nosotros, Madre Admirable ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insignia devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, reina de la familia Ruega por nosotros, reina de la paz Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén Oración final Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía, así sea Mírame con compasión Mírame con compasión Mírame con compasión Mírame con compasión Mírame con compasión